Rescate y generación de la presa Peña del Águila es el compromiso que adquirió Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango Nos Une a la presidencia municipal. Rescate y generación de la presa Peña del Águila es el compromiso número 73 de Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, candidato a presidente municipal por la coalición Durango Nos Une, quien ante vecinos del poblado Juan B. Ceballos, aseguró que embellecerá el paseo turístico de la presa Peña del Águila. Sitio tradicional y paseo y recreación de muchas familias duranguenses. Actualmente presenta condiciones de abandono, descuido y no cuenta con el equipamiento ni mobiliarios necesarios para otorgar servicios turísticos dignos de los visitantes. Rescataremos y embelleceremos la presa Peña del Águila como uno de los sitios ecoturísticos más importantes a partir de las siguientes acciones. Uno, construiremos un amplio acuerdo con los ejidatarios del lugar para emprender juntos un proyecto social y económico de gran visión. Gestionaremos ante el gobierno federal el desasolve del vaso de la presa para ampliar la capacidad de almacenamiento. Impulsaremos entre las comunidades ribereñas la acuacultura como una forma de generar empleo y de mejorar la economía de las familias de la región. Y estoy convencido de este proyecto. Tengo pasión por Durango. Un buen candidato y vamos a apoyarlo. Ojalá que llegue a la presidencia. Y ojalá que gane. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.